Hola, 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 hola mis amigos, hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, aquí estamos saludándolos por acá, esperemos que estén todos bien, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren, por aquí estamos por acá, saludándolos acá desde esta placita amigos, así que están unas palmeras por acá, estamos saludándolo a todos y cada uno de ustedes, verdad, y recordándole por aquí a todos, a todos por ahí de cualquier parte del mundo, ahí que han llegado a esta ciudad de Oregon, verdad, aquí es la famosa placita aquí en Wilbur, Oregon por acá, muchos han venido a este lugar, este lugar es muy famoso, muy conocido, muy conocido, estamos en la first por acá, este lugar es muy conocido, verdad, esta es la placita de Wilbur, Oregon por acá, es muy conocido amigos, ha cambiado un poco por acá, es donde hacen las fiestas por acá en la placita, bueno, fiestas pequeñas, verdad, son unas palmeras por aquí, me imagino que muchos han venido aquí a la ciudad de Wilbur, Oregon por acá, muchos vienen por acá porque vienen a buscar ese papelito que ocupan para trabajar, verdad, ese numerito que se ocupa para trabajar, así que, aquí lo estamos saludando de noche, de noche, verdad, aquí, aquí estamos mis amigos, aquí, quiero mandar un saludo para todos aquellos que están ahí en el hospital, a todos aquellos que están por ahí en una silla de ruedas, a los que están ahí en la cama, que no pueden, que no pueden pararse, que no pueden, que no dependen de ellos mismos, verdad, quiero mandarles saludos a todos ellos que están disfrutando, a todos los que disfrutan de los videos, verdad, de los demás, estamos de noche por acá, nos salimos acá, pasando, 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 dijo a Kelly saludando, no, entonces me da mucho gusto por aquí verlos, por aquí de esta forma, digamos, este, que vean los videos, verdad, me da gusto, quiero mandarle un saludo a todos los que están por ahí, en una cama, en el hospital, por ahí, a todos los que están enfermos, que no pueden caminar, que no pueden salir, que no dependen de ellos mismos, verdad, quiero mandarle un saludo a todos ustedes, y gracias, gracias, gracias siempre por sus mensajes, verdad, siempre por sus mensajes, por ahí, mensajes positivos que nos están mandando por ahí, siempre, siempre ahí, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, verdad, así que gracias por, por esa, por esa vista, gracias siempre por ese detalle, verdad, mis amigos, porque se les agradece a todos y cada uno de ustedes, gracias, así que, siempre, tengan una actitud positiva, verdad, siempre, es muy importante la actitud, verdad, porque si tú tienes una actitud negativa, tú mismo te haces daño, no, hay muchas personas que están enfermas, que, que pueden caminar, verdad, hay veces que nos quejamos nada más por, porque nos duele la cabeza, porque nos duele un brazo, una pierna, o sea que, pero hay personas que no pueden caminar, no, y entonces ellos están ahí, quisieran caminar, quisieran todo, pero no se puede, así que, no, así que está por aquí unos arbolitos, amigos, por acá, su color de otoño, por acá, se ve impresionante, se ve bonito, así que, saludos, saludos a, para todos y cada uno de ustedes, desde la placita de Weaver, Oregon, por acá, así que, ahí estamos, mis amigos, por acá, por acá, se encuentra como, aquí en la fuente, esta es la fuente, mis amigos, para como dice aquel, ahí en la fuente, había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito, así que, saludos, saludos, mis amigos, y no, no se desanimen, no se desanimen, ánimo siempre, ánimo siempre, recuerden que siempre hay personas positivas a donde quiera que vayan, verdad, no se desanimen, recuerden también que, que en la forma de escribir, por ahí, tal vez no te conozco, tal vez no me conoces, pero en la forma de escribir, ahí en los chats, es la donde te ves, ahí donde describes, ahí tu personalidad, no, ahí se ve tu personalidad, como eres, eres buena persona, eres mala persona, ahí en el chat, es la donde se ve, así que, así que, portémonos bien, no nos portemos mal, siempre, ya saben, que siempre somos ahí, estamos al 100, ¿no? Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, mis amigos, aquí estamos, acá, acá en la ciudad, en la ciudad de, estamos en la ciudad de Woodburn, de Woodburn, por acá, amigos, por acá, así que, aquí estamos, mire, por acá, en la ciudad de Woodburn, Oregon, así que, ya saben, estamos acá en el centro, estamos en la Garfield, y la First Street, así que, ya saben, por acá, según este, fue fundada esta ciudad, en mil, ochocientos ochenta y nueve, así que, aquí estamos, miren, por acá, así que, sean felices, siempre por acá, todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Pórtese bien, escriban bien, para que no se confundan, por ahí, con los malos comentarios, jajajaja, ahí está, aquí, pareciera de día, ahora, como les digo, estamos en la first, en la Garfield Street, Así que ya saben por acá Si esta es la librería de este lado Así que ya saben Nos vemos por ahí Suscríbete, activa la campanita Y no olvides dejar el like Y nos vemos en los próximos directos Goodbye